En Medellín celebramos la fiesta de las flores En Medellín celebramos la fiesta de las flores Y se une todo Antioquia con su feria de las flores Con trovas y con folclor y toda la tradición Su carisma familiar me da yo la capital Yo me voy pa' Medellín con la feria de las flores Yo me voy pa' Medellín yo me voy a parrandear Yo me voy pa' Medellín a la feria de las flores Yo me voy pa' Medellín yo me voy a parrandear Y uno pasa en Terenas que nos fuimos Sus mujeres son hermosas Hay mucho pa' conocer El comercio los espera Con gusto para atender Con buen saco de gallina y una sopa de mondongo Les damos bandeja paisa pa' que vaya conociendo Bienvenidos los turistas y todo el que aquí se antoje Me da yo la berraquera con su feria de las flores Yo me voy pa' Medellín a la feria de las flores Yo me voy pa' Medellín yo me voy a parrandear Yo me voy pa' Medellín, yo me voy pa' Medellín, yo me voy a parrandear De gente amable y sencilla, de un cariño al familiar Me da yo la berraquera, pa' beber y pa' randear Yo me voy pa' Medellín, yo me voy pa' Medellín, yo me voy a parrandear